La vida está llena de lecciones útiles donde todos hemos sido aprendices. Hoy nos acercamos a estas anécdotas y emociones que quizás se parecen a las tuyas o a las mías. Hola, soy Laura Patricia Arandia, soy venezolana y trabajo en una emisora de radio. Soy una persona muy feliz y me gusta ser feliz, me gusta reírme, me gusta estar enamorada, me gusta vivir en el amor, me gusta vivir en la felicidad, me gusta vivir en la unión y eso es lo que a mí me describe. Son varios recuerdos pero en un mismo lugar y es en la casa de mis abuelos en Pampanito, Estado Trujillo, acá en Venezuela. Nos reuníamos toda la familia por parte de mamá, era una casa muy grande con un patio inmenso y pues de niña corríamos, jugábamos y bueno esos son mis recuerdos preferidos y favoritos y los que nunca voy a olvidar de mi infancia. Si tuviera la oportunidad de hablarle a mi yo pequeña, le diría que todo lo que uno quiere en esta vida siempre lo tiene, que las cosas lleguen a su debido tiempo y que aprenda a confiar en las personas, no todas las personas son malas. Pues las cosas que me hacen feliz fácilmente es tener una conversación con esas personas allegadas o con esas personas que quiero sin prejuicios, sin falsedades, sin acusaciones, sin señalamientos y que esa conversación sea fluida. También reunirme con mi familia, quizás hacer una parrilla, quizás hacer alguna comida especial, sin celebrar algo o sin tener algún motivo por qué celebrarlo, simplemente estar allí con mi familia y que la conversación y el momento sea agradable y ameno. Este y cuantas veces me he enamorado, muchas y experiencias no voy a decir, pero si voy a dar, he durado 10 años enamorada de una misma persona y ha sido muy platónico, o sea nunca llegó a nada, un amor muy platónico. Pero me he enamorado muchas veces, muchas veces, y es que me encanta estar enamorada, no lo puedo negar. Bueno, para ser feliz uno debe ser feliz con uno mismo, no soy necesitado a otra persona para ser feliz, porque eso sería como depender de alguien. Pero sí es bonito, es muy bonito tener a una persona con quien compartir esa felicidad. Pues me gustaría que me recordaran como una persona muy feliz, muy alegre, que pues se ríe de la vida, que le gusta reírse con facilidad, que es una persona incondicional, que siempre va a estar allí. Y que siempre, pues, lo que hacía, lo hacía, y lo que no le gustaba, pues se alejaba o alejaba de esas cosas. Decirle a la persona que quieres, que la quieres. Porque no sabes, no sabes cuándo la vas a volver a ver. Y siempre decir lo que se siente, lo que sientes por esa otra persona, lo que sientes en el momento. Siempre expresarte, obviamente sin dañar a la otra persona. Pero es la lección de vida que nunca voy a olvidar. Decirle a las personas que no quieren, que la quieres. Bueno, este es un breve resumen de lo que es Aura Patricia Arandia, así que me despido. Síganme por el Instagram, arroba patipisarandia, y conoce más de mí a través de este video. Adiós. Gracias Aura, contigo aprendiz.